Hoy que es un día tan especial Yo te dedico esta canción Para ti, para ti, oh, 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 un amor Hoy que es el día del amor Te he venido yo a cantar Y a decir, a decir, oh, oh, oh Lo mucho que te quiero Y a decir, al día de la amistad Y también al día de San Valentín Te he venido a visitar A saludar y a felicitar Te he venido a visitar A saludar y a felicitar Siempre te seguiré amando Tú lo sabes y te lo diré Que es así y será así Ahora, mi amor, y para siempre Y aquí es el día del amor Yo te dedico esta canción Para ti, para ti, oh, 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 con amor Y aquí es el día de la amistad Y también el día de San Valentín Te he venido a visitar A saludar y a felicitar Te he venido a visitar A saludar y a felicitar A saludar y a felicitar Te he venido a visitar A saludar y a felicitar Te he venido a visitar A saludar y a felicitar Te he venido a visitar, a saludar y ya felicitar Te he venido a visitar, a saludar y ya felicitar Te he venido a visitar, a saludar y ya felicitar